El aguinaldo es un dinero que cae muy bien en el mes de diciembre. Puede servir para muchas cosas positivas y sacarlo de apuros, pero también puede irse muy rápido. Por eso un experto brinda cuatro consejos muy importantes para utilizar bien este dinero. ¿Para qué usar el aguinaldo? Yo creo que lo más importante cuando uno va a recibir un pago extra como es el aguinaldo, que es un pago que siempre todos lo esperamos a fin de año, lo primero a tener en cuenta es para qué lo voy a usar. Es un plan de inversión para ese aguinaldo, no es dejarse llevar por la emocionalidad de que se recibe de forma extra en el año y va a ser para cualquier fin. Yo creo que todo en el tema de dinero siempre uno tiene que tener un plan. Ese plancito son elementos básicos, ¿verdad? Si tengo alguna deuda por ahí que pudiera cubrirse con ese aguinaldo, pues bienvenido sea, su libera liquidez, si tiene que hacer un arreglito a la casa, si tiene un tema de salud, si tiene un tema de paseo, un tema de educación. Entonces yo creo que el aguinaldo se convierte en un aporte fundamental a lo que uno llama comúnmente flujo de caja. O sea, flujo de caja no es más que qué ingreso recibo yo extra y qué pudiera hacer con él. Para mí, plan de inversión fundamental. Cuidado con las emociones del mes de diciembre. Segundo, no llevarse por la emocionalidad que lo puede atacar a uno en esta época. La emocionalidad nos dispara muy fuertemente cuando uno comienza a ver luces, cuando comienza a ver mucho movimiento, descuentos y eso hace casi el 90% de nuestras decisiones diarias son emocionales. ¿Eso qué significa? Que cada 10 decisiones, al menos 8 o 9, me mueve una emocionalidad. Entonces yo veo que hay una promoción, eso me puede llevar y como tengo el efectivo ahí o como sé que va a llegar en muy corto plazo, me puede llevar a hacer compras que no tengo planeadas. Entonces hay que tener un gran cuidado el tema de la emocionalidad en esta época. No estoy diciendo que no se puede hacer. Lo que pasa es que a veces terminamos gastando más allá del mismo aguinaldo. El ahorro. El tercer elemento importante a tener en cuenta, siempre ahorre. Una parte de ese plan de inversión, de ese plan que usted va a hacer con el aguinaldo, es lo que usted va a hacer a futuro. El ahorro uno lo podría definir como el sacrificio del consumo presente pensando en un mayor consumo a futuro. Entonces, ¿qué significa esto? Que si usted va a recibir, por ejemplo, 100 mil colones, que usted dice voy a poner 10 mil colones en un ahorro ahí, voy a dejarlo guardado. ¿Para qué? Hay un montón de planes. A futuro usted puede tenerlo para cualquier proyecto. Entonces siempre contemple que el ahorro es parte fundamental. ¿Por qué? Porque después de enero, febrero, marzo, siempre, mientras Dios le permita estar con vida, va a tener un montón de necesidades de cualquier tipo, o negocios inclusive. Entonces un ahorro puede convertirse en una fuente importante de esto. Pensar en el futuro. Yo siempre hago esta siguiente pregunta. ¿Usted planea una fiesta? Generalmente le dicen uno, sí, sí, planea una fiesta, por pequeña que sea. Bueno, esto se llama planear su futuro. Y el cuarto elemento fundamental es planear el futuro. ¿Qué significa planear el futuro? Que va usted a construir lo que usted quiera. Entonces el aguinaldo se convierte en una fuente extraordinaria para planear cualquier proyecto que usted tenga futuro. Tome en cuenta estos cuatro consejos para que use muy bien el dinero del aguinaldo. Tome en cuenta.